¡Qué chulos ojos! Los que tienes a linda joven que estoy mirando ¡Qué miradita! Parece que estoy soñando y no quiero amanecer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores de su lado de mujer ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! Ojitos que provocan el fuego de mi amor ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos! Ojitos que provocan el fuego de mi amor ¡Qué chulos ojos! ¡Qué chulos ojos! Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Es tan bonita Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! Ojitos que provocan el fuego de mi amor ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! Ojitos que provocan el fuego de mi amor ¡Gracias!